Y aquí estamos con Pablo Russo, titular de Fixear Soluciones en Materia de Ciberseguridad. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo andás? Todo bien Pablo, ¿y vos? Bien, bien, por suerte. No te habrás enojado por lo que te dije, ¿no? No, por favor. Es una realidad además, empiezo a hablar y no paro. Es una catarata de conocimientos que es imparable. No sé si es conocimiento, pero facilidad para hablar, si querés. Bueno, hoy no vamos a hablar de ciberseguridad, si te parece. Dice, desgraciadamente hay un tema que viene ya hace varios días, que tiene que ver con los días que lleva desaparecido este chico Loan. Y vos sos perito, sos experto en estos temas que tienen que ver con el peritaje. Y aprovechando tu presencia seguida acá en el programa, se me ocurrió hablar de este tema, que nos cuentes un poco cómo estás viendo todos estos peritajes que se están haciendo en función del caso Loan, que son noticia. Pero antes que nada, también que le cuentes a la gente cuál es el rol del perito, qué es lo que hace, cuándo entra el perito en juego, porque mucho se ve en las películas, pero también quizás una cosa de los peritos afuera y cómo funcionan los peritos o cómo trabajan aquí en la Argentina. En principio es un auxiliar de la justicia. Correcto. En realidad, por un lado tenemos peritos que forman parte de cada una de las fuerzas, que son los peritos oficiales, si querés. Después tenés peritos de parte, que son los peritos que trabajan quizás más con una de las partes, justamente. Para este caso puntual que estamos hablando, que suelen ser peritos de la fuerza, podrían ser peritos de una fiscalía también, existen en el caso de la UFESI, tiene peritos propios. Y la función de cada uno de estos peritos, gente con mucho conocimiento, de hecho conozco varios en distintas fuerzas que trabajan bastante bien, es justamente determinar distintos requisitos que hace la justicia. Como vos bien dijiste, son auxiliares, por lo cual lo que hacen es cumplimentar una orden judicial. Para volcarlo en un caso real, imaginemos un caso puntual, un allanamiento, donde se hace el secuestro de elementos digitales. Hay un protocolo de cómo secuestrar todo esto. Esto no es un, encontré un celo, encontré una compu, lo guardé en una bolsa y lo llevé. Hay que cumplir una serie de protocolos. Primero porque se tienen que cumplir, y están hechos justamente en función de no alterar la información. Por lo cual, por ejemplo, en el caso de los celulares, para ir arrinconándonos a dónde queremos ir. Y tiene que ver con las noticias hasta del día, ¿no? Porque ya se abrieron los celulares. Después me vas a corregir los términos técnicos a veces así. En el caso de los celulares, por ejemplo, lo que corresponde es meterlo en una jaula de Faraday, que es una bolsa con un material especial, que lo que hace es que el celular no permita, esa bolsa hace que no se permita que el celular interactúe con antenas hacia afuera, no entienden señales de radio, de Wi-Fi. Ah, está bueno, yo quiero saberlo. Esas bolsas de Faraday o jaula de Faraday en este país son bastante difíciles de conseguir, son caras, como todo en Argentina. Sí. Si es caro, para que lo tengan las fuerzas, es complicado, por lo cual se encontraron alternativas, como por ejemplo, darle tres vueltas con papel aluminio, que simularía una jaula de Faraday, y hace que esto no suceda, esto de que se conecte con el exterior. ¿Por qué no se debería conectar? Interrumpir las comunicaciones es el objetivo, entonces. Exacto. Tenés casos y casos, y tenés casos donde involucra gente con mucho conocimiento informático, podría ser un borrado remoto del contenido del celular. Por otro lado, podría entorpecer la investigación si el celular empieza a conectarse con antenas, y quizá querés realizar una pericia sobre el celular y no querés entorpecer, o no querés que se corte la comunicación de ese celu en determinado momento, que es cuando lo secuestrás. Por eso, parte del protocolo es el correcto secuestro. Bien. Siguiendo con eso, dentro del protocolo tenés la cadena de custodia, que es el paso a paso de qué se hace con ese celular y por qué mano se está pasando. Porque si no, llegás a un caso, sin ir más lejos, con el tema de Cristina Kirchner, cuando fue el tema del atentado, que había un celular, que se abrió, que se perdieron los datos, que se quedó inutilizado. Que cuando se recuperó estaba todo alterado. Exactamente, que se había roto el cero. Todo eso lleva una cadena de custodia para ver exactamente en qué fase fue que se rompió. Yo lo secuestro, en el papel de cadena digo, yo lo secuestré, tal jalleo, o de tal manera, o estaba en tal condición, pasa a otra oficina de una fuerza, llegó a la oficina tal, en estas condiciones, y así la cadena de custodia, hasta que se hace la pericia con testigos. Ahora, discúlpame, mientras hace ese recorrido del celular, yo supongo que estoy en el medio de la cadena de mando, también cuando recibo el celular, más allá de lo externo, es decir, si es un celular azul, con cuatro cámaras, y esto, quiero ver que estoy recibiendo, porque capaz el que recibió antes, testimonió algo que ya no está más. Por eso, cuando hay una orden, por eso somos... No hay un perito todavía, o sí, ya hay peritos en cada... Si lo hacen por parte de una fuerza, ya tenés una orden judicial que dice secuestrar todo lo electrónico. Vos lo único que haces es secuestrar de forma correcta y entregar a la justicia. Y la justicia después designa al perito, que puede ser de una fuerza, puede ser un perito privado, puede ser un perito de una fiscalía, y que le da lo que se llaman puntos de pericia. Que eso se define, o el Poder Judicial, o se pueden acordar con los abogados y con cada una de las partes. Bien, en esos puntos de pericia, como sería en este caso de este chiquito quizá, lo que se podría pedir es, bueno, verificar las comunicaciones, en qué horario se realizaron, verificar, por ejemplo, si hay conversaciones de WhatsApp, verificar el horario de esas comunicaciones, verificar si hubo llamados, verificar también a las compañías las antenas para ver con qué se conectó cada uno de los celulares. Hubo otro caso famoso en cuanto a una avioneta que desapareció, me acuerdo, en el río de La Plata hace un par de años, no tenés el celular, como pericia lo que haces es pedir a las compañías las conexiones de las antenas. Entonces todo lo que tiene que ver con la parte de pericia informática o digital, si querés, tiene que constar de los puntos de pericia que son los que requiere la justicia. O sea, el peritaje no solo se perita en el caso de las telecomunicaciones, lo que ocurre en el celular, sino también los registros que van quedando en la antena, en el aire, por parte de las compañías. Y ahí tenés un punto flaco que es cuáles son los puntos de pericia que se piden, porque no es que el que hace la pericia hace lo que quiere, tiene que salir a responder lo que preguntaron. ¿Lo que preguntó quién? ¿El juez? El juez, el fiscal. Lo que indica el juez. Exactamente, lo que se indica desde la justicia. Desde la justicia. Bien, entonces, ahí tenés unos puntos flacos siempre, porque quizá lo que pregunta la justicia, si no está bien al tanto de qué debe preguntar, quizá es una pericia que no te responde, no te da las respuestas que te debería dar. Ahí está lo importante de la cadena de custodia y de la preservación, porque yo puedo abrir el celular, ahora vamos a ver qué es, lo analizo y lo vuelvo a cerrar y queda almacenado. Si algo de esos puntos de pericia no resolvió lo que queríamos, se vuelven a dar nuevos puntos, se vuelve a dar y se vuelve a hacer una segunda pericia. O la pericia no te convenció o saltó una parte y dijo no, eso no es real, se puede hacer una segunda pericia. Entonces, esa es la importancia de la cadena de custodia y de cómo secuestras estos dispositivos. Y de cómo lo abrís, entonces. Y ahí vamos con la otra parte. En la apertura calculo que se pueden alterar todos los datos. Se pueden romper. ¿Qué es romper? Vos podrías... ¿Qué es abrir y qué es romper? Sí, dos verbos que... Bien por el camino. Por el pie. En la jerga, cuando uno habla de abrir un celular, vos tenés un celu con un sistema operativo, lo tenés con una contraseña, con una clave, con un patrón, y utilizas herramientas forenses, en este caso el UFED, en el cual vos lo conectás al dispositivo, y este sistema debe poder acceder al celular por más que no tenga el patrón, por más que no tenga la clave, accede al celular y extrae la información. Eso es abrir el celular. Se habló mucho del UFED Premium. No sé si lo leíste. No. Cuando vos leés en las notas, está hablando mucho del UFED Premium. Bueno, ¿por qué esto? Porque tenés versiones de UFED en el cual puede acceder a determinados celulares y algunos con patrones no. A partir de la versión 9 de Android, por ejemplo, los celulares se encriptan, por defecto. Esto pasaba con Apple. Vos Apple querés acceder brutamente, por decirlo así, y es ilegible. Eso es porque el celular está encriptado. Es ilegible, salvo que vos accedes con tu clave y todo. Bueno, a partir de la versión 9 de Android, todos los celulares están encriptados. Si vos metés un patrón, depende del modelo del celular, el UFED capaz lo abra, capaz que no. El UFED Premium tiene la capacidad de saltar ese patrón. Y esa barrera. Y esa clave. Y extraer los datos. Aprovechando vulnerabilidades de los dispositivos. No son todos los dispositivos. Recordarás el caso de Natasha Hyde, por ejemplo, que no lo podían abrir, no lo podían pasar. Creo que dos años, no lo recuerdo. Tiene que ver con esto. Con que quizá el software que utilizás no puede abrir esa versión. Y tenés que esperar actualizaciones del software para lograr abrir ese dispositivo. Ahora, en Argentina particularmente, ¿cómo estamos en esa materia? Porque calculo que depende también del tipo de tecnología que tengas desde la justicia para acceder o estar incapacitado. Mira, esto depende mucho del Ministerio de Seguridad, en cuanto al presupuesto que le da a las fuerzas, las compras que hacen de los software. Entiendo que la Policía Federal ahora está utilizando uno de los UFED Premium actualizados, por lo cual estaríamos bien. Y creo que todas las fuerzas tienen. Hubo una época en la cual los sistemas estaban desactualizados, licencias vencidas. Y si vos caías con una causa, con un Samsung nuevo, no olvidate, no lo abrías nada. Si eras el mejor perito del mundo, no lo abrís. De hecho, los iPhones, creo que son los 15, los últimos, inclusive el UFED Premium no lo abre. ¿Y ustedes, los peritos, tienen un amplio conocimiento y necesitan estar actualizados permanentemente? Porque quizás hay cosas que se les escapan. Totalmente, totalmente. O cosas que están guardadas en algún lugarcito especial. Tiene que ver con cómo va cambiando la arquitectura de los sistemas, la seguridad de los sistemas, y a su vez el software como herramienta que utilizás para las pericias. ¿No pueden sugerir ustedes desde el papel de perito al juez que no pide algo, por más que lo vea, si sea así flagrante el error que está cometiendo? Mirá, como perito, en realidad no. Pueden sugerir cada una de las fuerzas, supongo, a la justicia, más cuando son cosas muy específicas de tecnología. Claro, tan técnicos que por ahí el juez no tiene ni idea. Exactamente. Entonces, se suele sugerir, pero el que toma la decisión final siempre va a ser el juez. En este caso puntual, en el caso de Levanten, tengo entendido que había 12 celulares, se abrieron los 12 celulares con el UFED Premium, y de acá lo que podemos esperar es justamente obtener información, en el caso de la tía, por lo que estuve leyendo, obtener las comunicaciones en un rango horario puntual para saber si hubo comunicaciones telefónicas, si hubo chat de WhatsApp. ¿Qué decían esos chats? Las comunicaciones telefónicas, más allá de saber si existieron o no, vos podés tener registro de qué se habló. No quedan grabadas. Si es telefónica, no. No, tenés el tiempo de duración y a quién llamar. Pero podemos saber si la tía llamó a alguien en ese rango, si llamó a 20 personas en un rango de 20 minutos, algo pasó, podemos ver los WhatsApp. Los WhatsApp sí se pueden ver. Se pueden leer porque en realidad vos accedés al celular como si fuese tuyo. ¿Qué pasa con Telegram? Que está el mito de Telegram en secreto y se borra. Si vos accedés al celular como si realmente fueras vos, podés leerlo. Vos lo que no podés con Telegram es interceptar las comunicaciones. Con WhatsApp en realidad tampoco porque está cifrado de extremo a extremo. De mi celular a tu celular te mando un WhatsApp. Si yo intercepto la comunicación en el medio, no la puedo leer. Ahora, si mi celular me lo secuestran y me lo abren, acceden al WhatsApp. ¿Y qué pasa con los mensajes borrados? Los mensajes borrados en algunos casos se pueden recuperar también. ¿En las dos aplicaciones? ¿Telegram y WhatsApp? En el caso de WhatsApp seguro. Telegram te la debo. Pero en el caso de WhatsApp, los mensajes borrados se pueden ver. Se pueden ver. Exactamente. Lo mismo en el caso de los archivos enviados, imágenes, fotografías. Fotos que borrás, fotos que quedan en algún lado. Tené en cuenta que una vez que pasó por el dispositivo, vos lo enviaste a través de una red social o una comunicación, pero pasó por el dispositivo. El borrado en informática no existe. El borrado en informática no existe. Titulazo. Lo único que hace, lo único que sucede cuando vos pones borrar algo es ocultarlo a la vista pública, si querés. Se borra cuando se pisa. Vos pensá que el espacio y la capacidad de un celular es, por ejemplo, 512 GB, es finito. Son 512 GB. Lo escribí de fotos hasta los 512. Borro las fotos a 100 GB. Esos 412 GB simplemente no están visibles. Lo que se llama quitarle el puntero. Están las fotos. Yo lo paso por un software de File Carving, que se llama así, recupero todo. Ahora, cuando yo de esos 100 GB empiezo de vuelta a poner fotos, voy pisando cada uno de esos lugares y ahí sí se borra. Por eso, el borrado seguro, que se llama así, cuando uno entrega un dispositivo para borrado seguro, lo que haces es escribir con ceros y unos todo el dispositivo o todo el disco rígido varias veces. Entonces, eliminás cualquier rastro y posible reconstrucción. O sea, existe la posibilidad, entonces, completa de borrar. Pero a esto no lo hace una persona. Lo tenés que entregar a un especialista que haga un borrado seguro, haciendo determinadas cosas. Y vos trajiste a cuento el caso de Cristina. Y que nos queda un minuto, José, nomás. Ah, 5, no veo nada a la distancia. Te atrapé con este tema. No, no, el tema de Cristina, por ejemplo, que vos dijiste, se devolvió el celular roto. ¿Qué significa roto? No que estaba rota la pantalla. Cuando quisieron volver a obtener los datos, a extraerlo, no respondía. Decía que el sistema operativo estaba muerto. ¿Cuándo pasa esto? Si vos estás queriendo acceder al celular mediante un software y utilizando un software, porque vos en cada... No estás solamente en UFRAD. Tenés el Oxygen Forensic. Tenés un montón de software que hay dando vuelta. Y cada herramienta que utilizás tiene especificado dentro qué celular vas a abrir. Si yo intento abrir un Motorola con un malware, por decir así, o con un software especificado Samsung tal, quizá lo rompa. Entonces, si vos intentás abrir un Motorola con un Samsung 20 con un Samsung 19, puede haber una colisión y lo puedas romper y dejar inutilizable el dispositivo. ¿Que es lo mismo que decir que no tenés acceso a lo que tiene adentro o inutilizable que no sirve más? Lo dejaste inutilizable. No sirve para nada. Lo volvés a cargar en un UFRAD, un Oxygen o lo que sea, con el driver correspondiente. Y no ves nada. No anda. Es lo que pasó con el celular. Es lo que pasó con el celular. Que se había perdido, entre comillas. Y fue toda esta cadena de líos que hubo de quién tiene la culpa. Se echaba la culpa entre Gendarmería, Policía Federal, PSA. Y bueno, ahí parece que falló la cadena de custodia también. Claro. Entonces, hubo unos ruidos bastante grandes. Pero bueno, por eso es importante, primero que nada, también la capacidad del perito, ¿no? Porque si bien tenemos muy buenos peritos en cada una de las fuerzas, no siempre al que le toca hacer la pericia es el mejor. Hay un recambio muy grande siempre en cada una de las fuerzas, por lo cual el perito que hoy tenés quizás se retira dentro de cinco años y tiene que venir uno nuevo. Y bueno, todo va de la mano con la capacitación. Ministerio de Seguridad, cuánta capacitación les da. Y aparte también debe haber un tema que ya excede por ahí lo técnico de esta charla que tiene que ver con la inversión en esta materia, ¿no? Porque supongo que alguien tan con semejante expertise, que tiene que estar actualizado constantemente, es útil para muchísimas tareas del sector privado. Y entonces los deben captar así nomás. La cantidad de gente trabajando como perito privado ahora o en distintas consultoras. Claro. Ex fuerzas es enorme. Y si te pones a hurguetir un poco te vas a dar cuenta que cada una de las fuerzas cada vez tiene menos peritos. Claro. Pero es algo que no es culpa de las fuerzas. Hay un tema de sueldos. Sí, sí. De país. Le puedo decir que un sueldo de un perito de una fuerza debe cobrar el 25% de lo que se cobra en el mercado. Claro. 25%. Entonces, ¿cuánto te dura? No lo retenés nunca. Es algo que le guste mucho el laburo que hace y entra en juego esto de bueno, le tenés que dar más privilegios que quizá a otro personal de una fuerza que tiene que estar todo el día metido. Y bueno. Claro, ahí empieza. Se desgasta la relación. Se tiran ahí aflojes, claro. Es el tipo de cosas que pasan. Pero bueno, hay un tema ahí de sueldos que tiene que solucionar directamente, supongo, el estado nacional. Claro, que va más allá del tema. Bueno, te agradezco, Pablo, esto realmente es sumamente interesante. Bueno, viene a cuento, desgraciadamente también, por este caso que lleva no sé ya cuántos días, casi 19, sin resolución. Y la tarea de los peritos en este momento es clave, es importante. Vamos a ver qué arroja esto. Y lo que sí, seguro, arrojaste mucha luz para entender en qué momento estamos parados. Así que te agradezco de nuevo. No, por favor. Estuvimos con Pablo Russo, titular de Fixiar, soluciones en materia de ciberseguridad que hoy en su rol de perito y gracias a sus conocimientos nos ayudó a entender qué es lo que está pasando con el caso Logan por estos momentos.